Ocho, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, treinta, cuarenta, cinco, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, seis, cuatro, cinco, cinco, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, cuatro, seis, cinco, Hoy ya les voy a interpretar la canción, la pesquisa florita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz, que cumplen muchos años, se los deja servir. Felicidades, vamos. Que si vas a cantar, en que vengo a saludarte. Cántale así como me hacen a mí. Un día en que tú naciste, nací el mundo a la soledad. Un lápiz, un lápiz, un lápiz, un lápiz, un lápiz, un lápiz. Un lápiz, un lápiz, un lápiz, un lápiz, un lápiz. Un lápiz, un lápiz, un lápiz, un lápiz. Ese paparito que se alimenta. Música Se aventó toda las mañanetas de Sertiquín. ¡Gracias por ver el video!